Muy buenas, cuberas, cuberos y cubitos. ¿Sabéis qué cubo es este, no? El famoso cubo millonetti, que vale un pastón. ¿Qué va a valer un pastón? Esto lo hice yo el otro día con unos apliques pillados del chino que dan el pego que te cagas. De hecho, no sé si... Lo he llamado millonetti por la coña, ¿no? Pero, bueno, me imagino que no habrá ningún cubo millonetti con ese nombre. A ver si alguien me va a denunciar por derechos de copyright. Tengo una mosca por aquí, dando por saco. Espero que no salga del vídeo la mosca, porque si no me cabrearé mucho. Bueno, pues eso. Imagino que ya lo visteis, ¿no? La modificación que hice, así en plan chusquero, pero, oye, ¿qué tal pego? La verdad es que cada vez me gusta más este cubo. Tengo miedo de que se me suelten los cristalitos, porque el adhesivo es un poco regulero, pero bueno, vamos a probar. Iremos con cuidado. Y nada, me he dicho, ayer estuve, lo mezclé para ver la resolución, será muy fácil o muy difícil, y al mismo tiempo me dije, oye, ¿por qué no haces tu primera solve en un vídeo? Así que me lo dejé ahí aparcado y por eso lo tengo deshecho. No por nada, sino porque lo deshice y quiero hacerlo por primera vez ahora mismo en un vídeo. No sé lo que tardaré, espero que poco, porque no deja de ser un 3x3. Sé que me puede salir una paridad, la paridad típica del Fischer, me imagino, porque esta pieza la puedo colocar del derecho o del revés, y... ¿dónde está la otra? y esta también. ¿Vale? Por tanto, la paridad del Fischer típica me va a poder salir. Así que nada, vamos a ello. Me imagino que espero no tardar mucho, con lo cual espero que todo el vídeo sea de corrido. No voy a hacer cortes, a no ser que tarde mucho y entonces sí haré cortes para que no se haga muy pesado. Pero bueno, vamos a ver. Venga, vamos allá. No recuerdo exactamente cómo eran los colores, los que iban arriba, pero bueno, más o menos se ven seguida, ¿vale? Que el azul va con cara negra. Bueno, pues si no sabéis cómo va este cubo, si no lo habéis visto montado, van seis seguidas, por ejemplo, imaginaos, todo esto azul, todo esto rojo y todo esto verde. ¿Vale? Tres, tres y tres. Y aquí, pues por ejemplo, lila, blanco y... ¿cuál queda? Y el rosa. ¿Vale? Tres, tres y tres. Y cara superior y cara inferior completamente en negro. Venga, vamos allá. Mira, esta ya sé que es del central, o empiezo por la superior. Venga, va, empecemos con la superior. La superior, a ver, pues busquemos un centro negro, vamos a resolver por capas de arriba hacia abajo en principio, como un tres por tres normal. el azul se que va arriba o va abajo me da igual porque es lo mismo. Vale, azul, azul, ta, ta, ta. Aquí ya también una negra, pero será negra con azul. Hay otra azul con negro. A ver, esta irá aquí, en esta esquina, pero me la reservo. Voy a hacer primero la cruz negra con azul. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Iré con cuidadito, no se me despeguen los cristalitos de Swarovski. Vale, esta será lila negra, lila negra, lila negra, aquí. Aquí he perdido la referencia, ¿dónde está la cara superior? Aquí arriba. ¿No? Sí. Vale, esta lila negra va aquí. Pues la vamos a bajar. Te la marca Rubik's, ¿eh? O sea, calidad suprema. Vale, tengo la cruz hecha, vamos a por las esquinas. Esquina azul, azul, es esta. Perfecto. Otra esquina, azul, violeta, esta sube, por aquí no, por aquí. No, mentira, esta no es. Como se engancha esto. Vamos a irnos despacito, no quiero correr tampoco. Bien. Vale. Esquina, esta, esta es la que va aquí. y la subo por aquí. Bien. Y la esquina, la otra esquina, violeta, azul, que está aquí. Que la tengo que voltear. Vale. Uy, perdón. A ver si me aclaro. Por aquí. subo, subo, esto es truquito. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, y al sitio. Vale. Ya tengo la capa superior. No, pero es muy complicado, eh. Vale. Rojo. Este es rosa, eh. Rojo, rojo, venga, aquí la doble roja, que es esta. Bien. Ah, creí que era rojo negro, no, esta rosa, esta rosa, esta no es de aquí. Rojo, 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 rojo con, rojo con qué? Con blanco. Blanco con blanco, aquí está. y me queda otro rojo con blanco, aquí. Vale, tengo dos capas, y me falta la última. patrón de punto, en principio, pues no me ha salido la paridad, vale, la paridad se vendría dada por si yo hubiera colocado esta del revés, o esta del revés, una de las dos. Patrón de punto, por lo tanto, no voy a tener problema, no voy a tener problema, vale, nos vamos allá. A ver si no me lío, patrón de L, línea, y cruz. ¿Vale? Ahora los centros donde van, pues me da igual, me da igual, porque esto no tiene que cuadrar con nada, porque esto es estado resuelto, esto sería estado resuelto, vale, arriba me da igual, el orden. Así que, estaría bien, no porque, vale, si tuviera dos juntas, dos rosas juntas, o dos verdes juntas, pues podría considerarlo bien, pero al estar alternado no puedo, así que, tengo que al menos hacer una permutación, y ya tendré dos bien, y dos bien. Perfecto. Me quedan, pues, las esquinas. Alguna esquina que esté bien, esta esquina está bien, esta esquina está bien, esa está mal, y esa está mal, ¿cómo puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, esa está mal, vale. Esa esquina está bien, mal, mal, y bien. Estas dos bien, y estas dos mal. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¿Por qué? Pues porque puedo considerar, a ver, a ver. No, a ver, esa está bien, esa está mal. Bueno, voy a permutarlas, de todas formas. Vale, tengo esta bien, esta bien, esta mal, y esta mal, dos bien y dos mal. ¡Guau! ¡Qué caña! Me he salido la paridad del void, en un cubo que no es void. Voy a orientar al negro arriba, para verlo mejor. Y este es el, estado actual del cubo. Esta no está bien y esta no está bien. Esta va aquí y esta va aquí. Ah, pues tiene más miga de lo que yo pensaba, porque me he librado de la paridad típica del Fischer y me acabo de tragar la paridad típica del Void. ¿Por qué? A ver, pensemos qué está pasando aquí. Lo mismo que con el Void, que he construido, por ejemplo, así, no tiene sentido, ¿no?, en este cubo, o sí. Pensemos, pensemos. Tiene esto más miga de lo que esperaba. A ver. Piezas que se pueden colocar de distinta manera. Evidentemente, las aristas estas, pero estas aristas no pueden dar paridad de esquina. O sí. Bueno, puedo trasladar esta paridad de esquina, trasladarla a paridad de arista. Vale, si intercambio estas dos, vuelta, 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 adelante, vuelta, uno, dos, vuelta, vuelta, atrás, vuelta. Vale, las que están mal ahora son estas dos. Bueno, pero, claro. Tiene su miga, tiene su miga, porque, claro, el cambio de paridad en principio no me arregla nada. Bueno, estas podrían estar, esta y esta, podrían estar intercambiadas. O sea, ya no es que estas estén giradas, sino que estas están intercambiadas. ¿Esto puede provocar la paridad de esquina? Yo diría que no. Pero no se me ocurra otra cosa. Ah, claro, claro. Es que esta, esta puede ir aquí y esta puede ir aquí. Ah, carajo, eso es. Eso es. Voy a coger un par o estas dos, o estas dos, intercambiarlas. ¿Cómo las intercambio? ¿Cómo las intercambio? Podría un intercambio típico y estas dos me cambiarán estas dos. Claro, eso es. Eso es. Cambio esta por esta. Vale, vamos allá. Vuelta. ¿Pasa que en este cubo como no hay colores diferentes arriba y abajo, este algoritmo para mí es muy visual y la puedo cagar. Vuelta. Atrás. Vuelta. Atrás. Vuelta. Uno, dos. Vuelta. Uno, dos. Vuelta. Atrás. Vuelta. Adelante. Y vuelta. Vale, no me he liado. No me he liado. Entonces, aparentemente está igual, pero la que había aquí ahora está aquí y la que había aquí ahora está aquí. Y me ha intercambiado esta barra. ¿Vale? Esto le ha hecho así. Ha girado todo. ¿Vale? Estas tres se han dado la vuelta. Una vuelta tal que así. ¿Vale? Solo esta barra. Entonces, ahora que tengo esta barra intercambiada y esta barra intercambiada, pues ahora tengo que hacer el intercambio de aquí, de arista frontal, que me cambiara esta y esta. Vuelta. Uno, dos. Vuelta. Uno, dos. Vuelta. Uno y dos. Y ya tengo el cubo millonetti resuelto. Pues oye, es un patrón que está guay porque te pueden salir los dos tipos de paridad. El de arista y el de esquina. Qué guapo. Si al final habré acertado y todo. Yo estaba pensando si esta pieza central se la quito para que sea tipo void. ¿Vale? Tenemos la paridad tipo void. Pero es que ya me sale. Es que ya me sale la paridad tipo void. Así que no necesito quitar los centros. Pues no está mal, no está mal. No es una complejidad extrema. Porque es bastante asequible. Aunque, claro, si te sale la paridad esta tienes que saberte el movimiento tipo T y el de o sea, el movimiento típico del cubo ID te lo tienes que saber. Si no te lo sabes no sacas el cubo. A no ser que tengas la suerte de montarlo bien a la primera. Pues nada. Ya habéis visto el primer solve. ¿Qué os ha parecido el cubo? Está chulo, ¿no? Venga, un saludo. Espera, voy a poner la vista que más me gusta que es la de verde. Bueno, esta también está guay. Esta y esta están guays. Voy a dejar esta. Y el logo de Rubik's, venga, va. Que por cierto, que esto dije, esto lo he lijado muy vasto. Pues el lijado vasto este que se queda sin mate parece un acabado tipo grafito. Al contraste con el con los cristalitos está guay, ¿eh? Creo que lo voy a dejar así. Vale. No me enrollo más. Hasta luego. Quietos, 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 quieto todo el mundo. Que no se vaya nadie, todos en sus sillas otra vez, porque después de incluso de subir el vídeo, cosas que no subí programado, después de subir el vídeo me he dado cuenta después de verlo que la resolución que he hecho antes pues evidentemente es correcta pero es mejorable, bastante mejorable. Porque me he dado cuenta de una cosa que igual algunos de vosotros se habrán dado cuenta y a quien no pues se va a enterar ahora que antes me ha pasado esto, ¿vale? Esta paridad de esquina y yo he dicho eso será porque seguramente estas piezas que son intercambiables esta es la de aquí y esta es la de aquí o esta es la de aquí y esta es la de aquí. Cambiando estas dos o cambiando estas dos se soluciona el tema. Correcto. Correcto. Pero hay una opción bastante mejor y es intercambiar estas dos o estas dos cosa que es evidente. Lo que pasa es que claro si yo intercambio lo bruto bueno lo bruto con los algoritmos de cubo y de estas dos pues evidentemente aquí abajo se me genera la paridad es decir la paridad me pasaría de aquí aquí abajo eso es correcto pero pero claro eso ese tipo de paridades hacen el intercambio respetando la relación entre esquinas yo no necesito salvaguardar las esquinas de hecho son las esquinas las que me están diciendo que esto está mal por tanto si en algún movimiento el que sea consigo cambiar estas dos de sitio las esquinas me vendrán al sitio lo voy a decir de otra manera ¿conocéis este cubo? el Penrose yo este cubo lo llamo el cubo de las falsas paridades porque siendo o no siendo técnicamente paridades lo que saca este cubo ¿vale? esto ya sería otro tema de discusión yo en mi foro interno yo llamo paridad cuando hay dos piezas básicamente que no están en su sitio y el cubo te te está se está quejando ¿no? pero básicamente cuando esa paridad me obliga a dos cosas una de estas dos cosas una realizar un algoritmo bastante largo para solucionarlo o deshacer el cubo hasta un nivel casi primigenio para luego poderlo montar sin la paridad es decir cuando yo llamo paridad cuando hay una situación difícil difícil o laboriosa ¿vale? entonces el Penrose le llamo el cubo de las falsas paridades porque tienen fácil solución ¿vale? y una de ellas es la paridad que se da aquí arriba que es exactamente la misma que se me está dando a mí aquí ¿vale? ¿cómo soluciono yo la paridad de aquí arriba? pues mira aquí arriba esta pieza y estas son intercambiables sin embargo si yo esta pieza la coloco aquí las esquinas ya no me van a cuadrar ¿cómo soluciono yo esto? pues cuando estoy montando el cubo la cara final si veo que hay paridad pues si yo estaba contando que esta pieza es la de aquí pues ahora considero que es esta y ya está rehago la cara y la paridad se va sin necesidad de algoritmos de cuboide ni nada por el estilo todo con algoritmos de principiante ¿queréis verlo? vamos allá tenemos aquí la susodicha paridad esta esquina es la que va aquí y esta esquina es la que va aquí ¿no? ¿vale? pues vamos a suponer que el problema está en que las rositas que no me gustan la verde va vamos a suponer que esta verde es la que va aquí y esta verde es la que va aquí entonces ¿y si lo que voy a hacer es con el algoritmo típico que es el Sune el Sune si uso el Sune que es de principiante por lo cual yo esta la mantengo y estas me rotan me circulan esta llegará un momento que en vez de estar aquí estar aquí y cuando estoy aquí estas dos es como si como si se hubieran intercambiado ¿vale? pero se intercambian de forma que se intercambian estas dos y la relación entre las esquinas también y por tanto las esquinas se me pondrán al sitio vamos a verlo venga va esta por esta ¿vale? pues yo voy a mantener esta aquí y voy a circular estas tres cuando esta esté aquí acabo la cara arriba pasito abajo pasito arriba uno dos tengo los tres negros y abajo no está la verde repito voy a seguir ciclando arriba pasito abajo pasito arriba pasito pasito y abajo ya la tengo aquí pues ahora acabo el cubo de forma normal voy a buscar mira esta esquina ya está en su sitio perfecto ¿esta está en su sitio? no pues voy ahora esta la mantengo y voy a ciclar estas tres todo es de método principiante esta no es fijaos que si coloco arriba el negro el rosita me viene aquí esta no es de hecho la doble rosita no estará en su sitio la doble rosita no va aquí la doble rosita va aquí atrás arriba adelante arriba atrás abajo adelante abajo ahora sí doble rosita en el sitio esta ya está incluso bien orientada y esta cuando se oriente estará bien vamos allá orientamos negro arriba podéis orientar con el algoritmo que queráis yo uso últimamente este del subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo que para mí es más visual y como veis hemos resuelto el cubo millonetti completamente con todas sus paridades siempre con método principiante y este igual se resuelve exactamente igual la paridad de aquí arriba exactamente igual y la paridad de aquí de que esta puede estar volteada es la misma que esta que aquí no nos ha salido en este vídeo pero puede salir así que nada chicos ahora sí espero que os haya gustado este primer solve de el cubo millonetti si lo queréis lo vendo por mil euros adiós